En octubre, con el plan Ahorra y Gane 2018, Comuldesa premia a quienes ahorran y pagan oportunamente. El plan Ahorra y Gane 2018 de Comuldesa, el plan que entregará un montón de premios. Son más de 39 millones de pesos en efectivo, a más transacciones, más oportunidades tienes de ganar. Comuldesa, si sabe lo que es premiar a sus asociados. Autoriza Coljuegos.